Bienvenidos a SHTV Vamos a entrevistar a algunos de los foreros tremendamente locos que tenemos aquí en una de las quedadas de Valencia ¡Socorro! Mira, aquí tenemos un ejemplo claro ¿Cómo es tu nombre de usuario del foro? Te voy a matar Tenemos a te voy a matar en línea Por favor Este es Coco de la gallina No la escuchéis Es un ser muy importante del foro Parece que tenemos aquí otro usuario que lo está pasando un poco mal ¡Socorro! ¿Cuál es tu nombre de usuario? Soy MacDoll Dentro de poco ya no sabré ni quién soy Vamos a preguntar Muy buenas Yo... Vailo en Crimson soy yo Vailo en... Vailo en... Disfrutando del espectáculo Disfrutando del espectáculo aquí ¿Qué te parece el espectáculo de MOE? Fascinante Ay, perdón, me he equivocado Se llamaba Te voy a matar o algo así, ¿no? Sí, no, algo así se llamaba Fascinante, fascinante Por eso estoy aquí ¿Y la canción de MacDollia? Alucinante Alucinante Eso como poco Aparte, ¿qué más puedes contarnos del foro? Puh, pues que lo visitéis todos los días Si hay alguno de Spaniard Hoops que no sea de Spaniard Hoops que quiera ver el foro pues eso, que vaya a verlo Ya sabéis, visitad Spaniard Hoops .com Por favor, mueve déjame un rato déjame un rato Ayumi Ayumi, ven aquí Hola No, no, no se falta Ayumi, ¿qué has visto en la que te ha fascinado tanto? Díselo Magdoria Magdoria No, no, no Me refiero a esas... Esas personas cogidas de la mano Uy, por favor ¿Qué has visto, Ayumi? Ayumi Ayumi, ve Ayumi ha visto a dos hombres cogidos de la mano y... Pero ¿qué están detrás? Sí, sí, están detrás Luego les enfocas, ¿eh? Luego se enfocas Esto es marujeos español Y vamos, se ha emocionado Increíblemente Es el poder del amor, ¿no? Sí, es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Necesita decir cosas No sé si detectará esto el micrófono Ya está Ha dicho lo suyo Pero es que lo has interrumpido ¿Y qué ha dicho? Karurosu Ven, por favor Unas palabritas A ver, tú Karurosu, oye Vamos a hacer una pregunta random a alguien por ahí sentado Ah, sí, por favor Al hombre, al hombre de allá Espera, vale, la pregunta ¿Qué pregunta? ¿Qué opinan de los ponis de colorines? Por favor ¿A quién? ¿Al hombre de aquí? Al hombre que está... Muy bien Vamos a la entrevista express ¿Alguna vez han oído hablar de una serie que se llama My Little Pony? ¿Una qué? Una serie de dibujos animados llamada My Little Pony No A ver ¿Qué le parece la idea? ¿El pony ese? Sí, por ejemplo Como el que llevo en la camiseta No ¿Qué le parece la idea de que una serie de dibujos animados sobre ponis de colores Sea vista por gente... No sea para... Exacto, adulta y chicos Que se supone que es... A mí perfecto ¿Y qué le diría a las personas con estas características que la ven? O sea, a la gente mayor que ve ciertos dibujos ¿Qué le diría? Pues yo creo que... Vuelven a su niñez, ¿no? Que... Que el niño que tienen dentro no lo han perdido Y ya está Es que si te gusta, ¿qué más da? Que seas pequeño que... Joven que viejo Que ve mi hijo con 25 años El niño ese que lleva la mochila en la espalda Hora de aventuras ¿Hora de aventuras? Eh, enano, con 25 años Ahí lo ve sentadito ¿Usted qué opina sobre el tema? Yo... ¿Sobre que gente de 20 años vea ponis de colores? Muy bien Me parece muy bien Sí, ¿verdad? Correcto, cada uno que vea lo que le apetece Digo, ¿por qué no lo he visto? Pero a lo mejor si lo viera Diría, uy, me encanta A mi madre le gusta Estamos seguros de que gustará Porque es una serie que tiene... Que... Es una franquicia que antiguamente hacía dibujos bastante cursis Pero ha cambiado muchísimo y ahora merece la pena, la verdad Muy buenas Sí, dígame, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué le parece a usted la idea de que gente de 20 años o más Vea series de dibujos animados sobre ponis de colores? ¿Y qué hay de particular que lo vea? Mucha gente discrimina ¿Por qué? No lo sabemos Eso nos gustaría saber Hay muchas cosas para ver, ¿no? Yo no le encuentro nada el otro jueves ¿Qué problema quiere usted que pueda ver? Ninguno Es que no la ha visto Básicamente... Bueno, es una serie de dibujos animados como otros tantos Su argumento... Cada capítulo tiene un argumento diferente ¿Sobre qué, por ejemplo? Pues... Básicamente sobre el poder de la amistad que se llama ¿Qué le parece a usted el poder de la amistad? La amistad... Que hoy día hay poca amistad Había antes más Ahora hay mucho interés Todo está muy mercantilizado, ¿sabe? ¿Cuánta razón? Y la pena es que ustedes, tan jóvenes, estén metidos en esto No en esto quiero decir Sino que entre ustedes la amistad Antes era más amistad Ahora hay muchos más intereses Eso lo noto a alguien que ya peina canas Claro ¿Usted cree que aún hay gente que conserva lo que viene siendo la amistad pura? Gracias a Dios ahí Pero cada vez menos Porque se les ve como bichos raros Eso es una lastra Desgraciadamente así Muchas gracias Que vaya muy bien señor Gracias ¿Dónde dice que ponen eso? En internet? Youtube? Sí O el foro Spaniard Hoops No, la serie esa para verla Ah, en Boeing Boeing Boeing, es un canal de dibujos de TDT Español Que es español Muchas gracias Hasta luego Bueno, creo que hoy podemos dar por finalizado el primer reportaje de prueba Que no ha ido tan mal como esperábamos Al principio ha demacrado un poco Pero yo creo que ha ido bien, ¿no? Pues hasta aquí se despide Urban Raxo Reportero primero y esperemos que no último Sobre Spaniard Hoops Televisión Bienvenidos a SHTV Viene Viene Dios, así no se puede grabar Así no puedo hacer mi trabajo Bienvenidos a SHTV Radio Brony Sacadme de aquí por favor Sacadme Algo quede claro Es MacDolia Y sabes qué? Te tengo que contar la historia de MacDolia Porque... Aleja el micro Aleja el micro me ha dicho Tengo miedo Tengo miedo MacDolia Viajes espacios temporales MacDolia Para conocer animales MacDolia viaja al pasado y futuro MacDolia disfruta de su vida No estoy disfrutando nada No estoy disfrutando nada No estoy disfrutando nada No estoy disfrutando nada Que alguien me saque de esta por favor Ayuda Es un llamamiento Lo siento Tenemos que cortar Una pata que es aquí Ayuda Dramático movimiento de cámara Ay que me pica la nariz Eso bórralo Pues será bueno No me lo dejaré Lo vamos a dejar todo Nos despedimos Saludos 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 Saludos